Flotando en burbujas, todo loco, siempre bajo tu sol ¡Quién me ha cogido la boina! Loto, loco, te vuelvo loco Loco pensando en ti Loco, loco, me vuelvo loco Loco por el alto Loco, loco, me vuelvo loco Loco soñando en ti Loco, loco, me vuelvo loco Loco por el alto Loco, loco, me vuelvo loco Que pueda ser contigo yo libre ¡Libre! ¡Libre! ¡LIFRE DE VERDAD! ¡Vaya pavo! ¡Vaya!